La verbena de la paloma cumplía 125 años el pasado mes de febrero. Es sin duda uno de los clásicos del género chico español, llamado chico por su duración, que no por su calidad. ¿Quién no conoce las famosas melodías de Breton, esa de una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, o por ser la virgen de la paloma, un mando de la chinana, chinana? ¿Suena verdad? ¿Cuál era el desafío? El desafío se le propuso a Pablo Mesíez. Consistía en traer la obra a nuestros días. Hacer que los jóvenes de entre 12 y 18 años pudieran disfrutar del género lírico y de esta música que forma parte de nuestro acervo. Y lo primero que hizo Pablo Mesíez es irse a los institutos y preguntar a los chicos. Preguntarles por el amor, por los celos, por lo que supone para ellos la música y, ¿por qué no? ¿Por qué es una verbena? Y la primera sorpresa es que no solo no reconocen estas melodías, que parece que forman parte de nuestro ADN, sino que además, jóvenes, estudiando en institutos de Madrid, ni siquiera sabían lo que era una verbena. ¿Qué hizo Pablo Mesíez? Convirtió la obra de hace 125 años, con texto de Ricardo de la Vega, en la inauguración de un centro cultural de un barrio de Madrid, en el que, de pronto, por un problema de imprenta, todas las actividades comenzaban al mismo tiempo. Y una de las actividades era la verbena de la paloma. Estamos en Madrid, la tarde del 14 de agosto, y es la tarde del 14 de agosto del año 2019, posiblemente el día más caluroso del año. ¡Viva! 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 ¡Viva!